Bienvenidos a una nueva edición de Contra Cultura con mi compañero, colega y amigo Martín Cicartz del canal 1090 Ideas, como siempre enlazado en el título y la descripción de este video, y sugerido que se suscriban, un sitio de análisis crítico del cine, muy interesante. Y bueno, ¿qué nos traes hoy, Martín? Como Aniko, ¿qué tal todo? Hoy tenemos, bueno, lo primero, principal, la gente ya un poco lo sabe, fue el 8 de marzo hace un par de semanas, el Día Internacional de la Mujer, pero hubo una cuestión en internet que superó el asunto, ya está un poco cansado el tema de la celebración del día, ya nadie sabe si tiene que festejar o no. En este caso, ¿qué pasó? Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, se murió en realidad el 1 de marzo, la noticia se dio a dar a la noche del 7 de marzo y el 8 de marzo, todo el mundo estaba hablando del fallecimiento, lamentándose, y salieron muchos varones, particularmente en Latinoamérica, donde Dragon Ball es increíblemente popular, salieron a reunirse para celebrar a su ídolo. En marzo del 2018, remontémonos un poco al gobierno kirchnerista, en Buenos Aires, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, se presentó ante la Defensoría del Pueblo para censurar a Dragon Ball, y lo bajaron del aire durante unas semanas, hubo una gran presión y crítica de los fanáticos, y volvió al aire. Así que no es el primer enfrentamiento entre las feministas y el anime. ¿Qué pasó este año? Los varones, de Latinoamérica principalmente, pero también en España, están pidiendo nombrar el 8 de marzo el Día Internacional de Dragon Ball. Las feministas no están nada contentas, y de hecho un artículo en marca.com dice y titula No sois fans de Dragon Ball, sois una panda de misóginos. Diciendo que en realidad el Día de Dragon Ball es el 20 de noviembre, o el 9 de mayo si se piensa en el Día de Goku, y bueno, critica claramente a todos estos varones que quieren impulsar este nuevo Día Internacional. Bueno, Bukele, no sé si sabías que en El Salvador emitieron capítulos enteros de Dragon Ball Z en megapantallas en las ciudades, y ahora acaba de publicar un comunicado expresando sus condolencias por la muerte de Akira Toriyama, sosteniendo que su legado perdurará en el corazón de todos sus fanáticos, me incluyo. Y es que sí, a ver, yo todos creo que hemos visto Dragon Ball en algún momento de nuestra infancia, hayamos quedado en la saga o no, y criticar a Dragon Ball por ser misógino es no entender uno la cultura japonesa de los años 80's para empezar, segundo, no entender de qué trata la serie y qué valores son los que transmite amistad, hermandad, sacrificio, bondad, hay un montón de cosas muy muy positivas en los arcos de personajes de Dragon Ball, más allá que no es una serie tan compleja. Los mejores personajes eran Cell y Vegeta. Bueno, para mí Trunks, el mayor, pero sí, es la misma saga, así que es la mejor de todas, qué querés diga. Bueno, en cualquier caso, las mujeres están muy muy enojadas, se podrá poner este como un día... Las mujeres no, las feministas. Las feministas están muy enojadas, pero ya te digo que el año que viene, esperate que 8 de marzo se va a volver a celebrar en Latinoamérica, por lo menos, el día internacional de Dragon Ball, 100% asegurado. Bueno, ¿qué más tenemos? Pasemos a lo siguiente. Jonathan Glaser, el director de la aclamada, la zona de interés que ganó el Oscar a la mejor película internacional. Bueno, en los Oscars. Si quieren ir a ver el video de los Oscars con Nico y Planeta, hicimos un video muy muy bueno, así que vayan y véanlo. Pero, para resumir, en el discurso, el director dijo, Básicamente, es criticando a Israel y la guerra con Palestina. Esto no les cayó nada bien a los sospechosos habituales del lo visionista. En Hollywood. Y habíamos hablado de este tema, no sé, te acordás Nico, hace unos meses, cómo es la mirada hoy en Hollywood con respecto al conflicto y cuánta gente está en contra. Cada vez más. Y sí, que más que conflicto igual es un... Y que una guerra es un exterminio sistemático de inocentes desarmados. Pero bueno, celebro que se visibilice más. Estaría bueno que llamen para hacer una... Por ejemplo, ¿sabés qué? Estaría bueno que hagan una película con la vida de Norman Finkelstein, hablando de la utilización del holocausto. Gran académico estadounidense de origen judío, cuyos padres estuvieron en el gueto de Varsovia, cuya mayor parte de su familia murió en campos de concentración, en Auschwitz y en Treblinka. Y este destacado académico le dedicó toda su carrera a denunciar que el Estado de Israel comete crímenes semejantes con inocentes palestinos y le arruinaron la vida y lo echaron de la universidad y lo metieron preso por manifestarse pacíficamente y lo persiguieron de todas formas. Hay un épico discurso suyo, yo le recomiendo mucho que lo vean, que se llama Lágrimas de cocodrilo, donde una protoprogresionista lo interpela y se pone a llorar porque está ofendida. Y él le dice, mirá conmigo, no juegues la carta de las lágrimas de cocodrilo porque yo sé perfectamente lo que es el antisemitismo y mi familia lo pagó con sangre. Así que no me vengas con eso, que si repudiamos, como todos nosotros repudiamos, la judiofobia y lo que hicieron los nazis, tenemos que repudiar lo que hizo Israel. Y si no, somos totalmente hipócritas. Así que ojalá que empiecen a hacer películas al respecto. Ojalá que haya más cabida también para los documentales que hay sobre estos temas. Yo siempre recomiendo uno multipremiado, que es un documental periodístico animado, que es de increíble calidad, se llama Valls Compagir, Ocupación 101, The Occupation of American Mind, La Ocupación de la Mente Americana, donde también te muestra un poco el rol del lobisionista, no solo en la política, sino muy especialmente en los medios de comunicación y más o menos en la industria del entretenimiento. Yo no sé si vos sabías, por ejemplo, que en Israel el formato de El Aprendiz, el programa televisivo de Donald Trump, que era tan exitoso en los Estados Unidos, ellos lo, en vez de usarlo, como estaba previsto para el espíritu americano, estimulando la competencia entre comerciantes y ejecutivos, a ver quién se quedaba con la dirección de una de las empresas de Trump, que era la premisa del show, muy inteligente, por cierto, en Israel lo aplicaban a quién era el mejor lobista para vender los intereses publicitarios de Israel en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y ese era el show más visto de la televisión israelí. Te lo muestra The Occupation of American Mind, La Occupación de la Mente Americana, que junto con muchos otros documentales, como también Five Broken Cameras, Cinco Cámaras Rotas, que es la historia de las cinco cámaras de un periodista palestino que van siendo destruidas junto a su familia, progresivamente liquidada por las fuerzas de ocupación. Está todo documentado en primera persona. Todo eso está subtitulado para quien lo quiera ver en YouTube. Ojalá que Hollywood empiece a hacer películas de estos temas. Ya quizás es un deseo demasiado... No hay un tópico de mi parte, pero quien te dice, muchas cosas están cambiando. Y mira, lo dudo porque Jonathan Glaser recibió una carta con más de 500 firmas con toda una generación de productores, actores y gente de alto perfil en contra de su discurso y lo que dijo. Pero esta carta, en realidad, para mí hace lo contrario de lo que esta gente quiere lograr. Porque ahora resignifica la película de Glaser. En un principio yo hablé mal de la película diciendo qué aburrida que es, no trata sobre nada. Vemos a esta familia de alemanes del otro lado del campo de concentración y su vida cotidiana, ¿no? Nunca vemos la masacre. Pero tras el discurso de Glaser, es interesante, si eso lo pones en el Israel de hoy y la película fuera sobre una familia israelí de hoy que viva del otro lado de Gaza, donde no vemos la masacre pero vemos el día a día de cómo los israelíes viven tranquilos para tranquilos no, pero con una especie de sentimiento moral superior entonces se podría decir Glaser no pudo hacer una película del Israel de hoy con esa misma premisa hace una película, pero en la Segunda Guerra Mundial como para decir, vean, lo que está pasando hoy es esto que es lo mismo que está pasando entonces. Entonces yo creo que esta carta lo que está haciendo es a la gente atraer a esa película en realidad y mirarla con otros ojos lo cual puede llegar hasta a ser positivo para la situación que están atravesando en Medio Oriente. Mirá, yo creo que el cine es una ventana muy útil de instalación de conceptos y de realidades o de falsedades. Ya hemos conversado ampliamente sobre lo trilladas que son las películas de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del heroísmo americano que no tuvo nada de heroísmo porque cometieron básicamente las mismas salvajadas que los rivales pero no pierdo la fe de que este tipo de material se difunda más porque hoy el cambio que hay es que la gente recibe en su teléfono los videos de los gazatíes filmando cómo son liquidados de manera inmisericordia por las fuerzas de ocupación y eso no pasaba hace 10 años, ni hace 20 años. Pero si eso se puede recoger de manera artística como lo han hecho todos estos trabajos, mejor todavía. Una película, no sé si vos, Ari Akba, creo que era, creo que estuvo en Netflix incluso y causó mucho revuelo por eso. Así que no sé, ¿quién te dice? Aunque sea por hipócrita, por no sé, por querer figurar, por algo, por verse obligados a rebelarse ante esta barbarie ojalá alguien se despierte un poco más y del mismo modo que le están dejando de hacer caso a Netanyahu le dejen de hacer caso, aunque sea un poquito, a estos lobbies en Hollywood por un tiempo. Lamentablemente creo que es más probable ver una película sobre las víctimas israelíes en el último ataque de Hamas y cómo sufrieron y qué horrible que fue todo y yo qué sé. Creo que es más probable esa película que al revés. Sí, y sería una gran película, de hecho, una que te cuente la trama de cómo Israel financió a Hamas y cómo, de hecho, el jefe del Mossad visitó a los jerarcas de Hamas en enero que están en Catar antes de que ocurra lo que ocurrió. Y cómo fueron advertidos por la inteligencia de Egipto y ni les contestaron porque sabían qué iba a pasar y dejaron que pase para justificar el genocidio de 32.000 inocentes. Bueno, sí. No, no, es... En fin. Bueno, pasemos a lo siguiente. La guerra contra la DEI, que es la diversidad, equidad e inclusión, y creo que lo vamos a mencionar bastante en estos programas porque creo que es la nueva guerra cultural contra todo lo que es el progresismo de los Estados Unidos, ahora va en esa dirección. Que no es... A ver, entendámonos. Es, en todo caso, la guerra contra la obligación o la imposición de cupos en el elenco y en las producciones de las películas, ¿no? Que haya tanta gente así y tanta gente atrás. Claro. No es una guerra contra el respeto a la diversidad con el que todos podemos estar de acuerdo. De acuerdo con vos y me parece muy válida esa apreciación y ese enunciado, digamos. Sí, es contra esto de los porcentajes, contra esto de discriminar a la gente según de dónde vienen, cómo se ven, qué credo profesan y lo que sea. Bien, se hacía en el pasado con la segregación. Bien, hoy volvimos, pero a la inversa. Ahora, la gente se está cansando y después de las pesadas huelgas de guionistas y actores hay en Hollywood un movimiento que está yendo en contra. En este caso tenemos al guionista Brian Benneker que es el coordinador de guiones de Seal Team, una serie de la CBS que su matriz es Paramount. Y el hombre este, el guionista este, está impulsando un juicio contra Paramount y CVS alegando discriminación porque a él no lo aceptan en la mesa de guionistas después de mucho tiempo escribiendo para esta serie u otras por su identidad sexual, identidad étnica y su identidad de género, digamos. La denuncia de Benneker contra la serie y todo esto básicamente es una implementación de una política ilegal de equilibrio entre raza y sexo, dice él, ¿no? Que es justamente lo que se peleaba antes. Y esto tiene una base muy importante con lo que pasó en Harvard. Lo que fue estudiantes para una admisión justa contra Harvard que fue, si no me equivoco, el año pasado y que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió anular las admisiones por motivos raciales en colegios y universidades. No sé si te habías enterado de eso, pero bueno, estaban incluyendo muchos estudiantes y alumnos simplemente por cupos, no porque se merecieran estar ahí por sus logros académicos y demás. Más allá de lo que nosotros podamos creer y pensar de lo que son las universidades de elite en los Estados Unidos, estaban haciendo una discriminación en base a qué tipo de estudiantes estaban recibiendo y lo que se consideraba discriminación antes y ahora. Como la Corte Suprema dictaminó que eso era discriminación y no se podía hacer, ahora se está llevando eso a otros espacios jurídicos, legales y laborales. La Fundación America First Legal de Stephen Miller, que es muy amigo y aliado de Donald Trump, y bueno, está muy asociado con él, está llevando a cabo un, bueno, justamente uno de los principales ataques contra esta política de contrataciones por cupos y de diversidad, etc. Sí, de contrataciones forzosas. Y está defendiendo a un montón de personas y está llamando a la defensa de un montón de personas como el guionista Benneker para justamente atacar a estos grupos y ganarles. Dice, Miller está librando su guerra contra los esfuerzos de diversidad e inclusión en la industria del entretenimiento, ¿no? Es un ex asesor político principal y redactor de discursos de Donald Trump. Miller es un hijo nativo del sur de California que ha regresado para enfrentarse a Hollywood, supuestamente un bastión de la izquierda radical. Supuestamente no, lo es. Pero bueno, Hollywood Reporter es parte de este bastión de la izquierda radical. Dice, está muy bien financiado. Una declaración de impuestos del 2023 reveló que su fundación había aumentado la recaudación de fondos en casi un 600% en 2022, recaudando 44 millones de dólares en comparación con los 6 millones del año anterior. Ese dinero se utiliza para demandas que desafían los esfuerzos de diversidad en una variedad de empresas y organizaciones. Dice, la fundación de Miller también está tratando de crear problemas en otras partes de Hollywood. En febrero, America First Legal escribió una carta a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, instando a la agencia a investigar a The Walt Disney Company y sus subsidiarias por discriminación. Citó los estándares de inclusión del gigante del entretenimiento que describen criterios destinados a aumentar la representación de grupos subrepresentados. La firma busca hombres caucásicos héteros para que sean demandantes en una demanda contra la compañía. Según un anuncio que dice, ¿es usted víctima de discriminación como resultado de políticas ilegales de DEI en Disney? ¿Y te acordás que no hace mucho hablamos de que Elon Musk estaba juntando firmas también para hacer demandas colectivas contra Disney? Ahora ya son dos grandes grupos con mucho, mucho dinero para bancar abogados y juicios largos y ver qué pasa con eso. Esto se está poniendo picante. Está poniéndose genial. Ahora, yo quiero ser abogado del diablo y decir que este Benneker igual tiene sus críticas. Muchos critican que capaz que no está tan capacitado por el trabajo, capaz que fue un montón de cosas, ¿no? Aunque es curioso que muchos que lo critican en realidad están en buenos términos con CBS y Paramount. O sea, que trabajan o han trabajado para esa empresa, entonces ahora salen a defenderlos. Uno de ellos, incluso el productor de The Blacklist, que es la serie La Lista Negra, diciendo, atacando a este otro que se supone que está en La Lista Negra actual. Para ir redondeando, Benneker pide 500 mil dólares y una orden judicial que lo convierta en productor a tiempo completo de la serie. Al convertirse en el rostro del proyecto de Miller en el negocio y el entretenimiento, Benneker se ha arriesgado a ser menospreciado por antiguos socios del programa, así como por otros escritores. Que han salido, como dije antes, han salido a atacarlo por ser quien es y por estar promoviendo esto. Ahora, sea él o no real la denuncia, sí es cierto que hay un montón de hombres en su caso, como él, que sí están pasando por esto y no quieren demandar porque dicen, si yo demando o abro la boca o salgo en público, acá me dejan sin trabajo siempre. Para siempre. Por más que ganen. Así que la cruzada, acá las listas, estas negras, a lo macartismo, están muy, muy sobre la piel, digamos. Pero hay un contraataque y vamos a ver qué va a pasar porque todo esto es muy judicial y, de hecho, se están llamando a lo que son la cláusula de igualdad y protección de la decimocuarta enmienda que protege contra la discriminación por parte del gobierno. Aunque el fallo no es directamente aplicable a las empresas, que se rigen por un conjunto separado de leyes antidiscriminatorias, federales y estatales, que no permiten a los empleadores considerar la etnia en las decisiones de contratación, varios expertos legales dijeron que esperaban una oleada de reversiones, demandas por discriminación que cuestionan los programas de diversidad, equidad e inclusión. Y los progresistas de Hollywood están muy alertas porque tienen miedo de que todas estas causas judiciales lleven a la Corte Suprema a dictaminar sentencias que sean inamovibles y que eso vaya en contra de toda esta progresividad para meter cupos y porcentajes dentro de todo lo que es la parte de Hollywood artística y otras cuestiones laborales porque esto ya va mucho más allá. O sea, no solamente tienen problemas económicos por este tipo de políticas y ahora van a tener problemas judiciales severos. Muchos, sí. Eso sin contar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones que a Hollywood no está ganando mucho dinero con todo esto de la diversidad, equidad e inclusión. De hecho, lo están perdiendo y bastante. Así que, ¿por qué siguen sosteniendo esta farsa, esta política, esta ideología extraña si les hace perder dinero y ahora encima se van a enfrentar a cuestiones judiciales bastante graves? No se sabe, no se sabe, pero atrás de eso tenemos a Elon Musk y atrás de Miller tenemos a Donald Trump como grandes representantes de que quieren acabar principalmente con Disney. Ah, por Disney. Bueno, y ahora querés hablarnos de una película que está teniendo una pésima recaudación, una afluencia de público mínima y que vendría a ser como la máxima o el auge paroxístico de estas políticas de DDI que incluso en su afán de discriminación positiva, entre comillas, se están yendo a otro extremo, están generando un relato de odio y se parece casi, casi que estas películas repudiables y monstruosas que vindicaban al Ku Klux Klan pero en el sentido opuesto, ¿no? O sea, están como una película radicalizada contra, llamémosle, los americanos más convencionales. ¿De qué estamos hablando, Martín? De hecho, tiene una palabra prohibida en el título que no podemos utilizar, una palabra con N. Muy prohibida para nosotros. La película se titula The American Society of Magical que sería la sociedad americana de estos mágicos. Gente mágica, sí, de cierto tipo. Vamos a hacer un blip. ¿Qué pasó? Esta película trata de cómo este protagonista afroamericano tiene que ayudar a su grupo de gente en el que trabaja que son todos caucásicos y como eso lo oprime a él y vienen estos a comunidad mágica al estilo Harry Potter pero distinto a indicarle a él que es uno de ellos y ahora tiene que ayudar a estas personas pero con su magia. La película está muy, muy mal escrita, tiene un presupuesto muy bajo y se ve horriblemente mal. El protagonista, de hecho, es conocido. La película se ve mal porque tiene mala calidad de producción. Tiene muy mala calidad de producción desde el guión hasta la puesta en escena. Un mal trabajo artístico más allá de la ideología. Sí, sí, sí. Aparte la ideología está mal hecha. Pero ese no es el punto. El punto es cómo esta producción hizo el marketing y la publicidad alrededor de la película para promocionar algo que es impromocionable. Sacaron un clip de una escena en particular muy orgullosos en la que le pregunta el PC Dumbledore, digamos, al protagonista diciéndole cuál es el animal más peligroso del mundo. Atrás hay una imagen de un tiburón y él dice bueno, el tiburón no, es la gente caucásica. Y ahí, bueno, imagínate que esa escena sola te va a indicar que si esto se hiciera al revés la película sería increíblemente repudiable. En otro contexto y tiempo probablemente lo hubiera hubiera sido celebrada capaz como un intento por llevar a cabo estas políticas más extremistas. Hoy aparentemente no es el momento para un estreno de este tipo porque no solamente la gente no ha acompañado en la taquilla la ha ridiculizado en internet y a su vez los propios críticos que reseñan películas que en general son bastante dadivosos son más progres en ese sentido a esta película tampoco la han ayudado no la han soportado y han ido en contra de la misma. Yo le invito a la gente a investigar vean el tráiler y busquen en los comentarios busquen los artículos si quieren vean la película también obviamente pero vean hasta qué punto se ha llegado con estas políticas de representación que esto es lo mejor que nos pueden mandar hoy en el 2024 y como ya no se lo están aguantando se ha llegado a un límite y ese límite no se va a poder pasar aún así se sigue defendiendo la película hay una secuencia bastante extraña con el protagonista el actor que estaba firmando unos autógrafos se acerca un muchacho que nunca vemos en cámara lo felicita por la película y le dice jocosamente yo voy a poder pronunciar el título le pregunta entonces claramente la identidad de este hombre misterioso no era la misma que la del protagonista y el protagonista lo mira sonriendo y le dice ¿sabes qué? vos no lo podés pronunciar el título decís solamente American Society y nada más lo cual también censura evidente de decir ¿por qué pones ese título tan polémico si una buena parte de la gente no lo puede pronunciar y aún así lo decís con tanta ni sin solemnidad como si fuera vengativo en un punto a mí me parece detestable deslenable más que nada viniendo de una parte de la sociedad que ha tenido que sufrir esto en el pasado inmerecidamente y ahora una porción está intentando hacerlo a la inversa obviamente no concordamos bueno estoy muy de acuerdo con tu enfoque bueno y nos traes algo sobre un famoso cantante paradigmático que a mucha gente del público le quedará muy bien a otra que Frank Sinatra exacto esto es una noticia bastante más light ni siquiera es una noticia en sí pero es una curiosidad anecdótica muy muy interesante que creo que la gente no conoce así que casi primicia por más que hayan pasado 40 años vos sabías Nico que Sinatra estaba muy involucrado con las mafias y los gangsters de los años 30 y 40 e incluso 50 en Nueva York ¿no? si totalmente bien bueno vamos a ver a la película El Padrino de 1972 una gran gran película un clásico del cine que tiene una escena muy muy famosa que incluye a un caballo la cabeza de un caballo en una cama bien toda esta historia que en la película sigue a Johnny Fontaine que es el ahijado de Don Corleone Johnny Fontaine es un músico que quiere trabajar en una película pero el productor de esa película no lo deja no quiere no lo quiere a él entonces Johnny Fontaine va al principio del padrino va a la boda de la hija de Don Corleone y le pide por favor que lo ayude a conseguir este papel que tanto quiere ahí mandan a Hollywood a conseguir a que haga el trato y le haga un trato que no va a poder rechazar el productor se niega al día siguiente descubren la cabeza cortada del caballo todo esto podría estar inspirado en un caso real que le habría pasado a Sinatra Sinatra quería un papel muy importante en una película su carrera estaba en declive ya su música no era tan escuchada sus roles en el cine no eran tan solicitados pero él quería uno que parecía escrito específicamente para él que hace Frank que no vamos a decir el bueno de Frank porque tenía bastantes cosas turbias en su pasado ojalá algún día se haga un documental como la gente Frank le pide a sus amigos de la mafia que lo ayuden y así es como van hasta la productora de esta película y hacen algo muy muy parecido en el padrino toman la idea del caballo que de hecho es un caballo una cabeza real no sé si sabías ese dato pero fueron hasta como a Coppola no le convencían las cabezas falsas de los caballos decide ir a un matadero y bueno eligen uno y dicen a este y le mandan la cabeza que la tuvieron que grabar ahí en el día porque si no se descomponía toda esto mismo pasó en la vida real y Frank Sinatra conoció a Mario Puzo el escritor de la novela y después adaptó el guión y lo conoció en un restaurante por alguna razón Sinatra o sea la gente pensó que esto era sobre Sinatra Mario Puzo siempre dijo que no pero en este intercambio que tuvieron en un restaurante Sinatra aparentemente se levantó y dijo yo con este hombre no quiero tener nada que ver y hubo una discusión bastante fuerte en el restaurante Mario Puzo no sabía dónde meterse así que tuvo que salir casi corriendo porque Sinatra se sentía increíblemente indignado de que hubieran tomado su vida y lo hubieran puesto en la película eso solo nos daría el hecho de que es verdad y todas las relaciones que tuvo Sinatra con los mafiosos en el pasado también nos indican que era así hay todo un periplo de situaciones que han involucrado al cantante saliendo y entrando de casinos y restaurantes con los gangsters de la época especialmente durante los años 30 y la ley seca pos toda esa situación donde se habían hecho muy muy ricos muy interesante el cuadro que describí sí de hecho la mafia se vinculó con muchas estrellas de Hollywood en su día e impulsaban sus carreras lo cual bueno hay otras mafias que lo siguen haciendo pero mafias menos sinceras mafias con menos estilo ¿cuál es tu favorita del padrino? y yo diría la primera por una cuestión de que la segunda se me hace larga la última hora y la tercera todo el mundo ya sabe cuál es la opinión de la tercera la tercera es malísima pero lo único la única parte hay dos partes que brillan la conexión con el Vaticano está muy bien y la parte donde no sé si vos sabés que Willie Brown que era presidente de la asamblea de California que fue también alcalde de San Francisco y abogado de la mafia de California ok pareja de Kamala Harris 30 y pico de años menor que él que de hecho le ayudó en el inicio de su carrera política y también mentor del actual gobernador de California Kevin Newsom él hace un cameo y actúa de él mismo aparece en la ceremonia de premiación de Corleone y le dice recuerde por favor lo que tal aparece Willie Brown actuando de Willie Brown de político corrupto diciéndole acuerdos de Demut es perfecto es una cosa absolutamente genial impunidad total 45 veces ¿cuál es tu película favorita de la saga? la primera por supuesto la primera sin duda sin duda Marlon Brando es increíble más allá de todos los problemas y complicaciones que han tenido que es un hombre para hablar todo un programa entero Marlon Brando otro día podemos hablar de todo lo que sufrió Coppola por Apocalipsis Now ah sí bueno esa es una de las pocas películas que diría que no sé qué tan involucrado estuvo el ejército Marlon Brando muy poco o sea no casi no aparece cobró una fortuna no se leyó no quería leer El corazón de las tinieblas que es la magnífica novela de Conrad en la cual se inspira sí no no le hizo la vida y Coppola estuvo sentar al lado de Marlon Brando y leérsela como si fuera un chico bueno pero es que esa es la época en la que Marlon Brando no quería hacer nada el año anterior aparece en Superman que interpreta al padre de Superman el padre kriptoniano y también se había negado a aprenderse nada él llegó al set lo maquillaron lo vistieron y dijo bueno el guión no lo sé así que me ponen cartelitos por todo el set y yo voy caminando y según caminando qué diálogo tengo que decir y lo voy a leer directamente en el fondo por eso cada vez que aparece el personaje está como mirando afuera de cámara me parece casi grandioso un dios un hombre pero en realidad es el actor que se negaba a aprenderse las líneas todo eso claramente yo me refería a asuntos más oscuros como el último tango en París cuya escena más famosa también es la más controvertida de todas pero bueno sí increíble carrera de todos modos de un actor fascinante te tenés que hacer un videito le hiciste un video al pobre Chaplin te lo digo yo dicen que hablo mal de todo el mundo no hablaría mal de Charles Chaplin vos sí desgraciado bastardo bueno es un video hablando de las intimidades de Chaplin hacete una de las de Marlon Brando tengo que buscar las de Marlon Brando sí sí el próximo de Marilyn Monroe así que imaginante que se pone bastante más picante happy birthday Mr. President sí y hablar de Kennedy es muy interesante también así que ya lo saben suscríbanse a 1090 Ideas muchas gracias Martín compartan en todas sus redes y grupos quiero agradecer a a los patreons de siempre a los nuevos patreons acuérdense que el periodismo libre se sostiene en patreon.com barra nicolás moraz quienes nos apoyan desde 5 dólares mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas pueden apoyarnos por menos a través de la opción unirse a youtube bitcoin o mercado pago si está en argentina a través de los links que figuran en la descripción y en el comentario fijado sin más estimados amigos Martín muchas gracias nos vemos la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía bitcoin o desde la opción unirte de youtube y si estás en argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de mercado pago quienes nos apoyen en patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás moraz nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo